Buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarnos por ser primeros en segunda división, a ver si se mantiene. Entonces, con independencia de esa buena noticia, el objetivo de esta rueda de prensa era daros un poco la visión a todos que tiene el Partido Popular de los presupuestos que nos ha presentado el Gobierno del PSOE-Izquierda Unida y pasaros un poco, pues, que hagáis de voz de cara a los vecinos y que vean lo que sentimos ante esta presentación de presupuestos. Entonces, tenemos que decir que nos encontramos ante unos presupuestos que nosotros los hemos tachado de ciencia ficción. Son totalmente irreales. De hecho, decimos que somos irreales porque parten de una premisa totalmente errónea, que es el capítulo de ingresos corrientes. Si observamos los ingresos que ha tenido este ayuntamiento durante los años 2011, 2012, 2013, 2014, pues estamos hablando de que aproximadamente nos estamos moviendo en unas cifras de en torno a unos 130 millones de euros. La media, más o menos. Mientras que en este año el Partido Socialista, pues, ha atrevido a presentarnos presupuestos con unos ingresos para el 2016 de 164 millones de euros. Pues, sinceramente, no creemos que se haya superado de esta manera la crisis para decir que este ayuntamiento va a ingresar 30 millones de euros más desde el 2015 al 2016, ¿no? Entonces, por eso decimos que parten de una premisa ya errónea. Ha justificado el concejal de Hacienda que estos ingresos los van a obtener porque van a incrementar la recaudación a través de las inspecciones o girando más inspecciones. Pero decimos que esto no se ajusta a la realidad. Y por una sencilla razón. Primero, tiene menos personal para la labor de recaudación ejecutiva. Por otro lado, nosotros lanzamos desde el Partido Popular un pliego para sacar externamente la gestión de esa recaudación y lo han paralizado. Y, por otro lado, también las partidas destinadas, es decir, los pagos destinados a la recaudación ejecutiva que a día de hoy está funcionando, también se disminuyen en los presupuestos que nos han presentado. Por tanto, difícilmente van a recaudar más si los medios con los que tienes que recaudar pues son, evidentemente, menores o son más pequeños y entonces, por tanto, recaudarás menos. Pero, es más, os quiero dar dos datos objetivos analizados de los presupuestos que son irreales ya. Por un lado, ellos plantean que van a ingresar de las arcas del Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 41.699.000 euros. Sin embargo, ya ha salido publicado que van a ser 39.977.000 euros, es decir, un desfase de 2 millones de euros. Y, por otro lado, también plantean que van a recaudar por BADOS en torno a 2 millones de euros. Sin embargo, el mismo día que presentan los presupuestos y que indican esto, el propio concejal de Hacienda firma el padrón de recaudación en cuanto a los BADOS y está firmando 685.000. O sea, que es que ya, directamente, ellos mismos están haciendo trampas al solitario. Están diciendo, oye, mira, queremos dar dos datos objetivos, ¿no? Dos datos reales, con independencia de lo que os hemos mencionado, de lo que os he mencionado anteriormente, de esa diferencia de 30 millones de euros. Por tanto, hasta ellos mismos no se van a creer sus propias mentiras porque aquí están mintiendo. Dicen una cosa y luego, sin embargo, publicado aparece otra totalmente diferente. También se trata de unos presupuestos irreales desde el punto de vista de gastos. Y decimos esto porque, por un lado, recogen en los presupuestos que se van a pagar por sentencias judiciales 1.700.000 euros. Cuando de todos es conocido que este ayuntamiento, a día de hoy, tiene en torno a unas condenas, aproximadamente, en torno a unos 16-17 millones de euros por todas las expropiaciones mal hechas por gobiernos de izquierda. Llámese Colegio Azorín, la expropiación de la vía férrea, que hay que pagarle también recientemente al Ministerio de Defensa, el Parque Picasso, la reversión del PP5. Entonces, estamos hablando de que ya, directamente, también no recogen estas cantidades y, por tanto, creemos que se tratan de unos presupuestos irreales. Ellos se hartan de decir que han aumentado las partidas para destinarlas a asuntos sociales y para destinarlas a las entidades del municipio. Por supuesto que en eso estamos totalmente de acuerdo, pero si ya partimos de un desfase de 30 millones de euros, pues me parece que ni a las entidades ni a asuntos sociales le van a llegar los recursos que les están prometiendo. Por otro lado, vemos también que los presupuestos han demostrado algo que venimos denunciando desde el minuto uno de la legislatura, que el Gobierno del PSOE e Izquierda Unida no creen en la limpieza de este municipio, no creen en la seguridad de este municipio, ni creen en el empleo de este municipio. Si observáis los presupuestos y habéis tenido acceso a ellos, las partidas destinadas a limpieza se reducen aproximadamente un millón de euros. Es decir, lo que siempre además venimos denunciando, si los gobiernos de izquierda no son capaces de gestionar con recursos, es decir, con dinero, y tenemos un Leganer más sucio, imaginaros bajando estas partidas presupuestarias. Esto va a ser el caos en cuanto a la suciedad del municipio. Por otro lado, en cuanto a seguridad, venimos denunciando desde el minuto uno que ha aumentado la inseguridad en nuestro municipio. Vemos que se han atrevido a reducir las partidas en seguridad ciudadana en un millón seiscientos mil euros. Los presupuestos de protección civil, un 58% los reducen. Y a su vez, la denostada unidad canina, pues un 50% viene a reducir también las cantidades que van a destinar a ella. O sea, el trapicheo sigue aumentando en nuestro municipio y al PSOE ni está ni se le espera. O sea, no cuentan con, evidentemente, con que van a... El alcalde no es consciente de la inseguridad que está sintiendo nuestro municipio y del tráfico de drogas que está habiendo en nuestro municipio. Ese trapicheo. Tenemos que combatirlo. Y eso se combate, evidentemente, potenciando la seguridad ciudadana. Por no hablar, evidentemente, del empleo y del comercio, donde vemos que también se ha reducido casi en un 5% el dinero destinado a lo que fomentamos en su día, pues todas las ferias sectoriales, toda la... Bueno, concretamente, la partida destinada a ferias sectoriales ha venido reducida un 60%, pero todos los cursos de formación y todo lo que es el fomento del empleo y de todas las actividades del comercio. De hecho, el otro día estuvimos en una inauguración del outlet, pero que lo ha gestionado la propia... el propio pasaje, o los propios comerciantes. El ayuntamiento, como en otras muchas facetas, pues que está en estos momentos realizando, tiene abandonado toda la actividad comercial y el empleo de nuestro... de nuestro municipio. Se está dejando llevar como un barco a la... a la deriva. Nos resulta también chocante porque también hemos detectado, pese a esta reducción en cuestiones importantes, partidas en las que consideramos que hay un despilfarro absoluto. Por un lado, se ha aumentado la propaganda partidista casi en 450.000 euros. Además, han utilizado una triquiñuela que es fraccionar entre las distintas delegaciones las partidas destinadas a propaganda. Nosotros lo teníamos todos gestionados a través del eje medios y teníamos destinado a publicidad en una única partida a través de la... la correspondiente... de la alcaldía, pero en este caso se han destinado y se han dispuesto los presupuestos fraccionándolo, estas cantidades económicas entre las distintas delegaciones y además, evidentemente, hemos visto que han aumentado ostensiblemente. Ya veremos qué tiene que decir al respecto la intervención del ayuntamiento. por no hablar que creo que es lo que más va a llamar la atención desde nuestro punto de vista hemos puesto en manos de una señora que ha estado bajo sospecha concretamente estamos hablando de doña Virginia Moreno Morilla se ha pasado unos presupuestos de un millón de euros a cinco millones de euros en el área de informática y nuevas tecnologías. perdonen la expresión pero ¿qué leches querrá hacer el gobierno con cinco millones de euros destinados a nuevas tecnologías y qué quieren contratar con todo ese con todo ese importe? Por eso digo creo que le dejamos a una mujer en manos de ella unas cantidades demasiado importantes cuando tenemos olvidadas otras cuestiones que desde nuestro punto de vista son prioritarias como es la seguridad y la limpieza de nuestro municipio también se han visto incrementadas y en eso estamos de acuerdo las partidas destinadas a cultura si bien en lo que no estamos de acuerdo dentro de esas partidas presupuestarias aumentadas en cultura es que se han olvidado de la escuela conservatoria de música para el gobierno actual la educación musical no existe no creen en ella en su día se intentaron cargar la escuela de música y actualmente por omisión creemos que llevan la misma la misma síntesis o el mismo camino que su día emprendieron y al final su objetivo es evidentemente que esa escuela de música conservatorio desaparezca si vemos también aumentado también las partidas destinadas a festejos y hombre yo creo que en unos momentos en los que todavía todavía no estamos hemos salido completamente de la crisis creo que incrementar las partidas en festejos un 15% pues hombre no estamos de acuerdo el pan y el circo creo que el PSOE quiere volver a sus antiguas andadas de contentar a todo el mundo con pan y circo y evidentemente yo creo que la sociedad de Leganés es mucho más responsable y no va a estar contenta o sea no va a terminar contenta con evidentemente con estos con este aumento de partidas presupuestarias cuando como estamos denunciando pues tenemos una ciudad más insegura una ciudad más sucia y también tenemos una serie de problemas sociales a los que hay que acometer a través de asuntos sociales que se van a ver también sacrificadas esas partidas presupuestarias y las vamos a destinar a festejos tenemos que decir que creo que es la iniciativa que debemos tomar como gobierno alternativo que nuestra obligación desde una oposición responsable es intentar presentar unos presupuestos alternativos a esta irrealidad y que esos presupuestos como fuimos en su día capaces de negociar cuando estábamos en gobierno fuimos capaces de sacarlo con el apoyo de todas las fuerzas políticas intentar sacarlo con los grupos de la oposición e intentar también que el gobierno se sume a esos presupuestos alternativos creo y nos sentimos y me siento capaz de poder conseguirlo porque evidentemente lo que no podemos permitirnos es que esta ciudad esté funcionando a la deriva sin unos presupuestos con una parálisis total y yo creo que ha llegado el momento de que el Partido Popular dé ese paso al frente e intente sumar fuerzas para al menos sacar unos presupuestos y evidentemente no podemos dejar de no intentarlo tenemos que sacarlo adelante y creo además firmemente en que podemos conseguirlo si bien es verdad que antes de realizar o paralelamente a realizar esas reuniones con los distintos grupos de la oposición así como con el gobierno de hecho con el gobierno nos vemos hoy hemos establecido ya una serie de reuniones paralelas e intensas con las distintas asociaciones y entidades de nuestro municipio donde queremos conocer también el parecer que ellas tienen de los presupuestos porque si de algo me he dado cuenta cuando he accedido a los consejos sectoriales que allí el Partido Popular está escuchando las propuestas que realiza el gobierno y lo que manifiestan las distintas entidades del municipio es que les están vendiendo humo no les están vendiendo la realidad de hecho el otro día en un consejo sectorial les decían una serie de partidas presupuestarias que no venían recogidas no venían recogidas en los presupuestos por tanto no se van a cumplir creo y tenemos la obligación y el deber de vernos con todas aquellas asociaciones y entidades que quieran verse con nosotros mantener reuniones sacar conclusiones extrapolarlas a unos presupuestos realistas y evidentemente negociarlas y hacérselos saber a los grupos de la oposición así como al gobierno para intentar sacar unos presupuestos que dada la situación de fragmentación política que tenemos en nuestro municipio creo que sería muy importante sacarlos conjuntamente ¿no? y por mi parte bueno en el aspecto de inversiones si habéis tenido acceso a los mismos pues os dais cuenta que quieren se olvidan de la piscina Solagua la biblioteca la recoge en el papel pero tampoco hemos visto ninguna apuesta por parte del gobierno decidida a mantener reuniones para sacar adelante ese proyecto pese a probarse en el pleno municipal que trabajaríamos conjuntamente en la conclusión de la biblioteca central y luego sí que es verdad y estamos de acuerdo en ello que hacen una apuesta por la reparación y las reformas de los colegios que vuelvo a decir y creo que debo decirlo públicamente y lo diré no me cansaré de decirlo el único gobierno que ha hecho una verdadera inversión hasta la fecha en la revitalización de los colegios públicos es el Partido Popular que destinó 300.000 euros para intentar sacarlos adelante y revitalizar bastantes actuaciones y realizar bastantes actuaciones en los mismos a día de hoy parece ser que el Partido Socialista quiere seguir invirtiendo en colegios y evidentemente ahí va a contar con nuestro apoyo porque iniciamos ese camino y nuestra intención evidentemente era continuar con el mismo pero desde luego lo que nos estamos dando cuenta hasta ahora que solamente han realizado y han hecho por las reparaciones que dejamos nosotros en marcha si veis los soterrados las motos de policía los coches de policía la reparación del Manuel Cadenas se inicia porque se dejó en marcha por el Partido Popular así como las obras del Centro Deportivo del Europa y por mi parte ya pues a intentar responder a todas las cuestiones que tengáis vamos a ver creo que el Partido Popular es un partido realista y hablar de una moción de censura a día de hoy con una persona que está expulsada de un partido político lo veo imposible o sea tendría que ceder el acta lógicamente que traes otra persona y entonces a lo mejor hacer un planteamiento y digo esto porque la única alternativa para realizar una moción de censura sería Ciudadanos Unión por Leganés y el Partido Popular no me veo en un gobierno hacer una moción de censura con Leganemos pero si bien el Partido Popular no está hablando de moción de censura está hablando de sacar unos presupuestos adelante para la ciudad que creo que es el compromiso que tenemos los 27 concejales que estamos en esa cámara plenaria incluido el expulsado porque pues estar expulsado evidentemente sigue trabajando para los vecinos de Leganés y creo que el paso que tenemos que dar es intentar sacar adelante estos presupuestos lo que nos hemos dado cuenta es que el gobierno no es capaz no tiene ánimos de negociar no tiene ánimos de sacarlo adelante o el resto de partidos de la oposición le ha dicho que no el Partido Popular de momento no se ha sentado con ellos de hecho vamos a tener hoy la primera reunión nos llamaron y nos dijeron que éramos los últimos por decirlo de alguna manera en tener una reunión pues bueno nosotros no nos sentimos despreciados al contrario tenemos la seriedad suficiente para sentarnos también con ellos e intentar consensuar con todos unos nuevos presupuestos yo creo que hablar de moción de censura de momento es precipitado a propósito de de la pregunta de mi compañero la posibilidad de una cuestión de confianza de someter los presupuestos a una cuestión de confianza que es un planteamiento que hizo el otro día el portavoz de Unión por la ley hombre es una alternativa que te deja la la legislación ¿no? pero si bien es verdad que nosotros existe la posibilidad también y así la ha manifestado creo recordar el alcalde de aprobarlos en junta de gobierno nosotros ante esa tesitura tampoco estamos en contra de legalmente se puede se puede realizar ¿no? yo creo que someterlos a una cuestión de confianza por mucho que quiera el portavoz de Unión por Leganes al final es una cuestión del del propio del propio alcalde ¿no? el que debe admitirlo no admitirlo no está en nuestra mano el poder tomar esa esa decisión desde luego sería una decisión valiente si no recuerdo mal ellos presentaron unas inversiones en torno a 30 de 20 y tantos millones de euros de las cuales decían que sólo estaba garantizada la financiación de 7 o 8 millones ahora lo vemos ya ¿habéis analizado ese dato y dentro de esa irrealidad que comentáis? si la financiación que a día de hoy tiene el gobierno de Leganes es la que obtuvimos nosotros en su día para inversiones no tiene otra y estamos moviéndonos en esa cifra en los 12 millones de euros 12 millones me apuntan que como veréis estoy aprovechándome de que tengo a los dos antiguos concejales de Hacienda aquí conmigo y saben más de números que yo ¿qué esperan de la reunión con ellos? pues hombre vamos a escuchar pero vamos a escuchar por una sencilla razón en las ordenanzas debo recordarlo nosotros no las trabajamos consensuamos con ellos y se levantaron porque no querían un pacto con el Partido Popular entendían que había un pacto con el Partido Popular y nosotros nos hartamos de decirles que no era un pacto con el Partido Popular se trataba de sacar unas ordenanzas para los vecinos de Leganes para los ciudadanos de Leganes y en este caso pues nosotros vamos con el mismo ánimo de intentar sacar adelante unos presupuestos evidentemente haremos nuestras alegaciones haremos nuestras peticiones pediríamos nuestras las aclaraciones que consideramos oportunas de entrada a ver cómo nos cuadra lo de los 30 millones de euros que yo creo que si partimos de esa premisa errónea difícilmente se pueden realizar bien unos presupuestos contabas el tema de la Escuela de Música de Santiago Momón me gustaría saber su opinión respecto de el tema de la Escuela de Música de cuál es la situación en este momento y además la opinión al respecto de que el concejal expulsado trasfuga no ha escrito el despacho se había montado allí y además creo que ha llegado alguien que también está expulsado del partido diciendo que había que limpiar el despacho y no sé que un poco de orden está allí me gustaría saber la opinión respecto de eso vamos a ver el otro día tuvimos una reunión de junta de portavoces y en esa reunión se valoró analizando por parte del secretario una serie de sentencias también porque ya se habían pronunciado los tribunales se valoró los derechos a los que tenía un concejal no ha escrito a ningún grupo en cuanto a la prestación o el hecho de ser un concejal elegido por los vecinos de Leganés y por tanto el poder ejercer sus funciones como concejal y claro sí que es verdad que estuvimos hablando de decir oye que menos que pudiese tener un espacio donde tener una mesa tener un ordenador y tener un teléfono porque claro el secretario del pleno decía de alguna manera le tengo que notificar las convocatorias de pleno los ruegos las preguntas las mociones o sea que en algún sitio tampoco se trata de tenerlo denostado y demás evidentemente no tiene grupo no va a tener partida presupuestaria de grupo no va a tener derecho a auxiliar de grupo ni a coordinador de grupo como tiene el resto de los partidos de la oposición pero una infraestructura mínima para poder seguir ejerciendo la labor de concejal y en principio el consenso pues prácticamente era unánime de todos los los componentes o los portavoces en este caso y dos cuestiones más con respecto al tema de inversiones también y de horas al alcalde se le llenó la boca en la presentación de los presupuestos de decirle si no invertir en colegios no sé cuántas veces más que el año que más se ha invertido que los años que más se ha invertido tú has comentado que son 300.000 euros yo creo que son 3 millones o sea perdón 3 millones 3 millones perdón 3 millones 3 millones ¿cuál es la cifra que maneja el alcalde para hablar de esa barbaridad de inversiones cuando la única vez que se han tocado los colegios en Leganes en los últimos 30 años han sido los 4 de la legislatura anterior ¿no? Dicen que 4 millones son los 50 millones pero porque no son los reales no es posible está hablando aquí según me manifiesta Alejandro de una inversión de 4 millones 5 millones de euros pero claro si partimos de menos 30 difícilmente lo veo yo si le dedicase en 3 millones de euros me daba con un canto los dientes y creo que es afinar bastante el presupuesto creo que es afinar mucho el presupuesto pero no obstante oye que si son 5 van a tener el apoyo del Partido Popular eso no lo duden lo que pasa que perdonen que sea reacio a creerme esas manifestaciones ¿no? tiempo al tiempo y la punta a modo de anécdota en el Granés Norte han aparecido bancos como Setas que creo que eran que esos bancos tengo entendido que vienen al centro del Granés y sin embargo todos se han instalado en el Granés Norte donde hay un banco cada 10 metros es decir debe ser el barrio de España en el que más posibilidades de sentarse tienen la gente en la calle ¿sabéis algo al respecto de eso? vamos a ver lo que sabemos es que fue un pliego que se sacó con la legislatura anterior que tenían que aportarse los bancos correspondientes y hombre viene a demostrar un poco la poca sensatez ¿no? a la hora de realizar las cuestiones por parte del gobierno actual ¿no? porque entiendo que se puede analizar bien donde están los espacios correspondientes y donde son necesarios los bancos yo creo que eso se puede en el pliego entiendo que te vendrá la aportación de los bancos por parte de la empresa pero luego la ubicación como tal no entiendo que sea obligatoria en un sitio o en el otro habrá que tomar las decisiones con equidad pero bueno eso también me están denunciando que hay que comprobarlo también que están levantando pasos de cebra lo vuelven a cerrar y no hacen ningún tipo de obra en verdad los estudiantes entonces claro ves determinadas actuaciones que que te sorprenden pues eso de de no tener de no tener un poco un reflejo de una deriva o sea van a la deriva totalmente ves que no hay una coacción entre ellos el otro día el señor Atienza habla conmigo y me dice oye vamos a hablar de los presupuestos pero el alcalde por otro lado me dice que no sabe si va a hablar conmigo digo bueno pues chicos aclararos entonces esa es la situación en la que en la que nos encontramos por eso yo creo que hay que dar un golpe en la mesa el Partido Popular como gobierno alternativo voy a decir señores esto hay que tomárselo en serio no estamos gobernando una ciudad de dos mil habitantes y evidentemente hay que dar el paso al frente e intentar sacar esta ciudad adelante es una cuestión de actitud con P o de actitud con C de las dos pues levantamos la sesión muchas gracias 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 Gracias.